No solo el comercio y el turismo es el actor fundamental y principal de la imponente Pereira. Centro Comercial Santa Catalina, ahora más cerca de ti, el lugar donde encuentras de todo. Empresarios con los más altos estándares en calidad, amabilidad y responsabilidad. El Centro Comercial se destaca por sus acabados de lujo. Locales en vidrios transparentes para su oficina o venta de productos, la vitrina más vendedora. Amplios y cómodos corredores con manubrios en aceros inoxidables. Espacios entre nivel a nivel, ascensor electrónico y circuito de cámaras para su seguridad. Baños coloniales, razón por la cual se destaca con su novedoso estilo arquitectónico. Bienestar y confort para todos los visitantes. Y siempre pensando en mejor marketing en publicidad, medios de comunicación. Centro Comercial Santa Catalina, contamos con 102 locales, 25 bodegas, parqueadero. En pleno centro en la ciudad de Pereira, a tan solo dos cuadras de la Plaza de Bolívar. Locales confortables de 8 a 30 metros cuadrados. Pensando en ti, nos ajustamos a la comodidad de su bolsillo. Locales desde 300 mil pesos, incluyendo el cano, el agua, la luz, la administración, la vigilancia y todo lo demás. Ven, el más económico de la ciudad. Proyectate. Cupos Limitados. ¿Qué esperas? Estamos ubicados en la calle 16, número 547, en pleno centro de la ciudad. ¿Usted qué espera? Realice su sueño. Hágalo realidad. Lo que usted quiera, está aquí, en el Centro Comercial Santa Catalina. Ahora más cerca de ti, en Pereira. Un lugar para visitar. Te esperamos. ¡Gracias por ver el video!